Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Resident Evil 3 Remake. Y continuamos donde lo dejamos, aquí en el hospital, pero de regreso con la... Agente Jill. ¿Qué pasó con Carlitos? No sé, supongo que lo averiguaremos en algún momento. ¿Tenemos algo útil con Jill en la cajita acá? Ok, tenemos granadas líneas y explosivas. ¿Y las azules qué son? Minas. ¿Bolas es subjetivo? Ok, creo que están bien. Bien, combinar. Sí, puede llevar solo 6 por lote. Esto ya, bótalo esto. No lo puedo botar acá. ¿Podemos combinar los explosivos con la pólvora? Creo que sí, pero no en el... A ver, a ver. Organicémonos esto. Lo vamos a botar. Descartar. Inmediatamente, sí. Ok, vamos con lo que tenemos. Que no es mucho. No sé si que tenemos munición de pistola, pero bueno. Eso es todo Carlos. Él llevó a ti aquí y trató a ti mismo, chico de chico. ¿Dónde está él? Está en el underground. El barrio ha sacado la vacina, suficiente para dar la ciudad una esperanza. Él cree que puede hacerlo por él mismo. Estoy a seguir con él. Espera, ¿viste visto la transmisión? Ellos van a golpear la ciudad de alto alto. Estoy tratando de acudir a alguien, alguien con la ciencia, para detenerlo. Deja este malo a él. Él es un profesional. Así lo estoy. Eso es, Jill. Eso am I. Yo también soy profesional. Muy bien, entonces al sótano del hospital, como nos dijo nuestro amigo. A ver. Ya, de escopeta tengo munición. Ok, ok. Aquí podemos abrir. Excelente, ¿vieron? Hablamos en el video anterior que hay muchas cosas que vimos en el camino que solo Jill podría abrir. Porque Jill tenía las herramientas para aquello. Este es el caso. Ok, creo que el camino es por acá. El camino oficial para seguir la historia. Para encontrar a Carlito. Pero me veo obligado, gente, a devolverme. Porque recuerdo que también había muchos. No vamos a decir muchos. Pero habían bastantes. Cosetas para... Que Jill pudiese abrir maravilloso. Partimos espectacular. Eh, aquí va, pero... Jill no. Eh, estamos haciendo atención. Ahora, ¿valdrá la pena devolverse por las cosas que la verdad ni siquiera recuerdo dónde estaban? Ajá, aquí hay una. Veamos si vale la pena o no. ¿Qué es eso? ¿Munición de mag? Supongo que es un arma que todavía no tenemos. Y lárgate de acá. O mejor dicho que ya te hay un rato mientras me dejas pasar. No quedo guardado en el mapita donde están las cositas que no hemos abierto. Había unas cajitas ahí que no vimos y... ¡Había munición de pistola y no tomé! ¡Ay, soy un idiota! Ya, nos devolveremos por ese lugar en algún momento. ¿Algo que si no se haya quedado por acá? ¡Uy, me asusté! Sí, fue una idea asustarme. Tienes que matarte, o sea, no vas a molestarme mucho. ¡Wow! La escopeta realmente poderosa. Mucho mejor que el rifle de Carlitos. Que yo le alabé el rifle a Carlitos. Yo le dije, mira Carlitos, tienes un rifle muy bonito. Obviamente que me estoy refiriendo a la ametralladora que tenía. Pero la escopeta de Jill es la escopeta de Jill. Granadas explosivas, las cuales no puedo llevar. Pero aprovechemos de que estamos tocados y heridos. Y nos llevamos esta. Bien. Pero no es un avance. De aquí no había nada. Este era el pabellón. Así que vamos a recorrer la siguiente habitación. La contigua. La habitación contigua. ¿Cómo paso para allá para agarrar esa plantita pequeña? Sé que por aquí es donde Carlitos cayó, pero... No sé si puedo... Espera, la plantita siempre estuvo ahí. Nunca la vi. De alguna manera no puedo llevarla. ¿Me puedo hacer una combinación con la que ya tengo? No. ¡Ah! Algo que botar. Poco. Lástima. Espero que en este recorrido que estamos haciendo con Jill para recolectar las cositas que no pudimos con Carlitos encontremos unas nuevas riñoneras porque las necesitamos realmente. Ok, por ahí vengo. O por ahí vine. No tengo miedo porque tengo mi escopeta. Vimos lo que le hicimos a ese cocodrilo de Donkey Kong Country. Y ese zombie también. Sí, ese fue el tipo que siempre nos mordió cuando jugamos con Carlitos. No va a pasar lo mismo con Jill. Creo que por aquí debería haber otro. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ok. Déjame mover el joystick porque yo juego con mouse y teclado pero estaba jugando un poco de Smash Bros. con el joystick entonces está vibrando cada vez que disparo. Ahí sí. Me lo puse en... al costado. Es que pensaba que iba a decir el falo. Ah, a ver, por acá había algo más que abrir. ¿Alguna taquilla? Bien, creo que no. Y aquí fue donde encontramos las cosas que... lo esencial para abrir las puertas y completar la parte con Carlitos. Así que no creo que se nos esté quedando nada por acá. Por ende... Ajá, aquí está, aquí está. A ver. Dime que es algo útil. Una riñonera. Aunque por lo general no está en las taquillas, ¿o sí? Una munición de mag. Incluso una munición de pistola vendría muy bien por acá, pero... Ok, bien. Se combinó con la otra, exacto. Por ende, todavía tenemos un espacio. Y nada más por aquí, ni nada más por allá. Bien, creo que es hora de devolvernos todo el camino. Tenemos espacio para recolectar la plantita que se nos quedó. A ver, exploramos todo por aquí, ¿cierto? No se me está quedando nada. En este piso específicamente. Nada para allá y para acá. Había una habitación de guardado. Creo que era esta. Esta misma es. Bien, aquí podemos hacer nuestras maromas. Quiero guardar la partida. En caso de que todo salga mal y terminen masacrando a la pobre Jill. Cosas que hay que guardar. Guardar esto ya que no tengo la mag. ¿Cierto? Esta es la pistola G19. Guárdate esto también. Y el resto es necesario. ¿Nada que abrir por acá? Nope. ¿Ven? Vamos por acá. No sé si por esta parte. A ver, muévete por favor para ver si esta aquí ya la debo abrir. ¿Bien? Qué hermosa la escopeta de Jill. Mucho mejor que el rifle de Carlito. ¿Carchucha de escopeta? Bien, lo necesitaba. Y por supuesto a donde me llevé el screamer estúpido. Y estúpido porque no nos asustó a nadie excepto a mí. Por favor, dime que te puedo hacer la maroma. Ok, le hice la maroma en cierto sentido. No me erro. Así que una buena maroma. El tipo estaba de espaldas y todo eso. No había como fallar la maroma. Pero ustedes saben cómo me pongo. Así que podría haber salido mal. De todas maneras. Ok, gente. Ahora sí creo que nos podemos devolver hacia el principio. Donde no había... Donde teníamos que ir. Déjenme ver. Se me olvidó dónde estaba lo que no pudimos agarrar. No, porque me estoy devolviendo todo el camino. Por el mismo piso donde estábamos. Ok, la mejor manera de bajar siempre es lanzándose por la ventana. Y me llevo mi plantita. A ver, a por acá. Pero no encontré la escalera. Así que simplemente me lancé. Para allá, por ende, el camino es por acá. A ver, esto, Jill. Por ahí ya no había nada. Aquí está el tipo de Donkey Kong. No sé por qué. Para mí se parecen a los cocodrilos de Donkey Kong. Un poco más deformes, claro. Pero al fin y al cabo son los cocodrilos de Donkey Kong. No, que yo me estoy devolviendo toda otra vez. A ver, ¿y por acá? Uy, por acá no exploré. Con Jill al menos. Exclusivos. Bien. Probablemente. ¿Ah, qué podemos hacer con Jill acá? Una muestra que Carlitos no haya visto acá. No, bien. Ok, ahora sí ya creo que tenemos todo explorado. Al menos con Jill creo que abrimos todas las cositas que podíamos abrir con Jill. Así que simplemente volvamos a la recepción para agarrar las cositas que no agarra estúpidamente. Y de ahí vamos al sótano. Vamos a buscar a Carlitos. Por acá, ¿cierto? Sí, muy bien. Muy bien. Que como Carlitos no responde o se le echó a perder su aparatito para comunicarse. Wow. Oh, es cierto que aquí dejé muchos zombies libres. Pero... ¡Ay, la maroma! Eh, no me voy a arriesgar. Sé que el tipo ese está vivo, pero bueno. Ya, agarremos las cosas que hay que agarrar. Mira, esta, esta... Ay, pasé por el lado de esta de antes y no lo vi. Munición de pistola, no tengo espacio. Eh... Ok, tómate esta. Más munición de pistola, perfecto. En serio me dejé todo, un montón de... Ah, sí, me dejé un montón de cosas. Me dejé un montón de cosas. ¿Utra pistola? Y no tengo espacio. Ah, pero ya puedo botar la ganzúa. Muchas gracias, ganzúa. No serviste mucho, pero ya no eres necesaria. Me dejé algo más estúpidamente acá. No, aquí es para... ¡Oh, guardemos! Es como decía Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, un gran comediante. Decía, cada vez que veas un asiento, siéntate. Aquí es lo mismo. Cada vez que veas una cosita para guardar, guarda. Y por acá creo que también me dejé algo. Mapa, ¿qué me dices? Eh... No, ya. Bien, gente. Ahora sí, después de hacer ese pequeño recorrido, recogiendo las cositas que necesitamos. Ha llegado el momento. Voy un poco lleno. Voy a guardarla... Antes de alargarme, voy a guardarla el explosivo. Perdón, la... La pólvora. Ahí está. Tenemos muchas granadas y cosas explosivas también. Y mi munición de mag. Creo que todavía no la tenemos, ¿cierto? O sea, no la veo en ningún lado. Y, bueno, si está en la nube, como le decimos nosotros, yo no la vi. Es probable que haya pasado. A ver, ¿qué, qué, qué? Panfleto del Hospital Spencer. Bienvenidos al Hospital Spencer. ¿Qué, qué, 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 qué hacer? Hay gente, es hora de ir al... ¿Pero cómo ya pasó Carlitos por acá, entonces? Oseco, por otro lado. Bien. Ah, Carlitos. ¿Estás por acá, Carlitos? No puedo combinar este, ¿cierto? No, no puedo combinarla. ¡Oh! Sí, se me había olvidado cargar esto. Necesitamos con urgencia. Lo perdería y perdería mucho tiempo luchando por mi vida mientras recargo esto. Bien, un nuevo escenario. Nada por acá. Carly, esto... Nada por acá, ¿cierto? No. ¿Qué? ¿Qué he pegado? ¿What the fuck? No puedo salir. Estoy como girando acá. ¿What? No, lo bugeamos otra vez, gente. Esto como está. Hay como algo que... Ok, no tengo... ¿What the fuck? ¿Ves? No ha pasado nada. Estamos bien. Obviamente que presionando el botón voy a descender a las profundidades del lugar. Así que hay que estar atentos a ver qué puede ocurrir. Bien, más camiones. Eso mismo me voy a preguntar yo. Plantita. Podemos combinarlas inmediatamente para hacer espacio en el disco duro. De vida estamos bien. 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 ¿Y por dónde voy exactamente? Ah, sigo interactuando con la maquinaria, con las consolas que es por acá. Estudia. 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 Bien, más com... Una riñonera. Perfecto. El juego prácticamente no la regaló esta. Maravilloso. Realmente viene muy útil. Nota del ascensor. A todos los empleados hemos identificado un problema con la caja de fusibles. Cuando se usa maquinaria pesada, por favor no me digas que tiene que ver con fusibles y piezas de ajedrez. Si alguien se encuentra con este problema y no puede activar el ascensor, por favor mantenga la calma. Extraiga los fusibles de la caja de fusibles del almacén y utilízalos para reiniciar. Ok. ¿Lo tendremos en cuenta? ¿Saquemos los explosivos para combinarlos? Combínate granadas ácidas. Y las guardamos porque... O las llevamos. Lleguemos un poco una. Por si acaso, por si las dudas. Una más de granadas explosivas. Cerrado. Cerrado, ¿cierto? Sí, cerrado. Por si las dudas está cerrado. Una vez más. No, ok. Así está cerrado. Oh, miren. El tipo feo, este Nicolás y Serguéi. El tipo ruso malo. Obvio. Había que intentar. Siempre hay que ver que no se nos quede nada. Pero el tipo está ahí como si mirando así. Nos ve que estamos acá. No dice nada. No hace nada. Sospecho. Supongo que... Ay, no. Lo fusible. Lo que decía la carta. Lo que decía la carta. ¿No se me devuelvo? ¿Aquí hay un aparatito? ¿Está vivo? ¡Oh, está vivo! O sea... Está no muerto. Ok. ¿Es un zombie común y corriente? Simplemente más feo. Tiene un movimiento un poco más raro. Pero creo que no tiene mayores complicaciones. Yo obviamente me compliqué solito. Y me volví a complicar solito. ¿Qué? Bien. Ok. Son extremadamente más duros y resistentes que los zombies normales. Ay, me algaste casi toda mi munición de pistola. Uh, viendo otra vez. Ah, para acá, para acá. Ya me estaba asustando. ¿A quién hay un fusible? Muy bien. A ver, si son tres, gente, me tengo que devolver acá porque... No me quiero arriesgar a saber si se acumulan o no en el inventario. Entonces, si voy con el inventario que tengo, podría conseguir uno más. Y tendría que devolverme a... A dejar los otros o gastar algo en el inventario para poder... Hacer espacio. Le hice tres, así que... Cuatro, tres. Ok, ahí se puso solo bien. Ok, déjalo ahí. Faltan dos más, gente. Y tenemos los espacios para conseguirlos si es que es necesario. Si es que los conseguimos, mejor dicho. Porque sí es necesario llevarlos. Realmente está muy paciente este tipo. Está riéndose ahí, está feliz, está gozando, viendo cómo encontramos y buscamos los fusibles. ¿Saben qué? No me siento seguro en este lugar con mi escopetita, así que voy a tener que utilizar... O sea, no es mi pistolita. Voy a tener que utilizar mi escopetita. Ah, munición de pistola. Ok, utilicemos la pistola. Me asusté, what? Un perro que salió de la nada. Y me mató. Ah, no? Ok. Ya, ya, ya. Cúrate, cúrate. Lo demás quieras, cúrate. Hay un perro tras mío y lo sé. Queda otro, queda otro. ¿Dónde está? Uy, no sé cómo hice esto, pero... Es lo mejor de lo esperado. Ah, los pobres perros. Odio cuando los juego. Me hace matar perritos, pero los perritos soy yo. Hay que estar muy atento. No se nos vaya a pasar un fusible. Ok, esto no tiene para subir. ¿Van a explotar cosas? Bueno, creo que esto es culpa de Carlitos. Él fue el que botó un pilar del hospital. Supongo que está repercutiendo por aquí abajo. Sí, no, wait. Hay que ver primero si no tenemos fusibles. Estoy esperando que salga una mano que nos asuste. Ok, no, qué bien. Plantita. Y ya me quedé sin... Ah, no, tengo espacio. Seems legit to me. Baby. Hay que recorrer todo. Nunca se sabe dónde se pueden estar o no estar los fusibles. Tipo de fondo. Ok, 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 ok. Bien, luego veremos si se resolvió eso o no. No puedo lanzarme por acá, ¿cierto? Sí, hay que explorar, hay que explorar. Hay que ver si están los fusibles acá o no están. Por ejemplo, ¿de qué me sirvió bajar esta plataforma? Ah, una especie de atajo con el... Aquí está el zombie que... Ah, aquí está donde nos metimos por ahí, ya. Ah, una cajita. Porta cartuchos de escopeta. ¿Cómo que esto lo puedo combinar? No sé qué habrá hecho, pero... Siempre es bueno equipar cosas. Ah, no tienen las equipadas. Puedo recargar más. Puedo llevar más munición. Un misterio, gente. Qué tipo más molestoso, el zombie lechoso. Toma, una bomba en el ano. Ya, zombie lechoso. Miren cómo le quedó el ano a ese pobre tipo. Al menos estoy haciendo espacio en el inventario. Ya, ese grito me indica que... Hey, que te vas a volver a parar. Oh, muy bien. Después de no sé cuántas municiones explosivas que le lanzamos, disparos, etc. Bien, salió mucho mejor al esperarlo. Uy, pensé que había un zombie acá. No, 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 no quiero bajar. No quiero bajar, Chir. Sube, sube, sube. Todavía no, todavía no bajemos. Convilechoso, exacto. Quédate a donde estás. Ah, de vuelta al cuarto seguro. Muy bien, gente. Hemos cerrado el círculo de ir y volver al cuarto seguro. Cosas que tengo acá que pueden ser útiles. Más ganadas explosivas, por supuesto. Vamos a guardar esto porque no tengo con qué combinarlo todavía. Así que vamos hacia allá. Convilechoso. Uf. Vamos, gente. Queda mucho que explorar todavía por lo visto. O sea, hemos encontrado apenas un fusible. Y creo que ahí hay otro. Pero antes... Wof. Ahora... El 3. Uy, me la esquivó. No, 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 no. Pero no veo, está muy cerca. Bien, bien. La escobeta de Jill haciendo lo suyo. Y la pobre Jill está más amanterida. Pero bien, tenemos... Para curarnos. Creo que lo desperdicé. debí haber esperado a que estuviésemos más heridos, pero ya. A ver, fusible 2. Uno más, y no volvemos más a este lugar. Bien, estoy perdido de todas maneras. Ah, podemos seguir por al lado, ya. Vamos, ¿y puede saltar eso? Sí, pero es que aquí me estoy devolviendo. Ok, ya que estamos acá, inserteemos el... fusible 2. No vi si el tipo estaba ahí todavía. A ver, ¿existe la posibilidad clara de que el fusible que nos falta ya lo habíamos visto y derechamente yo lo ignoré? Puede pasar, ustedes me conocen, ustedes saben cómo me pongo. Eh, sí, aprieta esto. Así que atentos. Hay que estar atentos. Sigue saliendo. No, no, tú ya te fuiste, cobarde. Ya por aquí no puedo salir hacia ningún lado. Bien, vamos a seguir recorriendo nuestros propios pasos para ver dónde puede estar el fusible que nos falta. El fusible número 1. Aquí está el fusible 3. Aunque si van en orden conseguimos el 3, después el 2 es probable que el mundo todavía no lo hayamos visto. Eh, está la posibilidad. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? Podría haber estado dentro de este container y habernos hecho un poco más fácil la vida. y por supuesto que todo este oscuro no ayuda a analizar la situación. No ayuda a verla bien. Especialmente donde están los fusibles. Tal vez que tú me lleves a un lado que antes no podía acceder y ahora sí, no lo sé. Todo esto es para conseguir algo que veo arriba de la cajita. No fusibles todavía. Aunque hay una escalera ahí. Pólvora de calidad. Nada con lo que puede interactuar acá. Ahí veo la cajita del fusible. Bueno, claro. Esto se ve horrible. Estos son como con puertas. Sabía que iba a pasar algo. Zombies comunes y corrientes. No me asustan. No me asustan. Me llevo esto y me largo. Y me ahorro toda la munición. Exacto. Que les vaya bonito. Aunque adentro podría haber algo bonito. Ay, no. Ay, no. A la escalera, a la escalera. Que les vaya bonito. Adiós. No, gente. Eso es ahorrarse munición. Ahora existe grandes posibilidades de que dentro de ambos containers hayan habido ítems bastante coquetos y suquis-truquis. Y me estoy tentando ir a ver. Ok, ya que estamos acá. A ver. Supongo que el juego me va a dejar de dispararle el perro. Una cosa esa está... Se metió en su casita, su guarida. Ay, miren dónde cayó eso. Ya, ok. Bajemos. No me pone ahí de bajar, especialmente por el perro. Por favor. Voy a suponer que... estoy haciendo algo útil y que voy a conseguir algo realmente útil dentro de estas cosas. Como por ejemplo... pólvora, pólvora y... pólvora, ya. Ah, que así quedas tú solo. No me voy a malgastar mi munición de... no sé, granadas contigo. Voy a malgastar la de la pistola, por supuesto. Y se va a quedar vivo todavía. Maravilloso. Ya. Acá tiene que venir el premio gordo. Acá. Una... cosita que no puedo llevar. Ok. Combinemos. Para hacer espacios. En día, tenemos bastante munición de escopeturri. Acá al menos deberían habernos regalado una riñonera. Es como que, mira, tuviste la oportunidad de escapar, pero volviste valientemente. Volviste valientemente a eliminar a todos los enemigos y conseguir los ítems. de goodies de los contenedores. Pero no. No para nosotros, gente. No para nosotros. Vamos a ver en ítems comunes y corrientes, la verdad. En grandes cantidades, pero comunes y corrientes. Nada del otro mundo. Ah, bueno. En fin, gente. Vamos a poner el fusible que nos queda. Es que el juego nos permite volver por acá. Sí, creo que subiendo esto y la próxima bajada deberíamos poder conseguir la... Ah, sí, sí. Ahí está. Vamos a poner el fusible que falta. ¿De dónde salieron estos? No estaban estos cuando llegué. Ay, no. Un lechoso. O sea, ¿qué maté? Pero, ¿cómo? Mientras el lechoso no se pare, estamos bien. ¿Cómo me agarro? Pero le disparé un copetazo. Wow. Uy, pero qué coqueto. ¿Cómo está yendo este juego allí interactuando más de una vez con tentáculos hentai y cosas coquetas como esta? Y el último que falta. Pero sin puzles, simplemente ponen las cositas ahí. Es una tónica que tiene este juego. Ha sido mucho más enfocado la acción que los puzles como el juego anterior. Y claro, no es que el juego anterior se había enfocado totalmente en los puzles, pero como que había una mezcla perfecta entre puzles y acción. Aquí simplemente toma los fusibles y ponenlos listos. Guardemos acá. Perfecto. Y bueno, gente, lo vamos a dejar hasta acá. En el próximo episodio veremos qué es lo que hay en esta pantalla y vamos a ver lo que estaba haciendo nuestro amigo Vladimir Putin en este lugar. Oh, miren qué bonito. ¿Una cajita? Cañón extendido. Más. Me duele que no tengamos esa arma todavía. No la habré obtenido de algún lado y la guardé. Mag, 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 mag. No. Esta no es la mag. Es el modelo Burst. Por si las dudas, nunca se sabía. Bien, guardémosla ya que no está acá. Eh, guardémosla. Ahora sí, gente, me despido. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, síganme en Twitter, agríguenme a Facebook, síganme en Instagram, compartan el video con todos sus amigos para que así podamos ser muchos más. Que estén bien, nos vemos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias por ver!